Eduardo Enríquez, periodista del Diario Austral de la Araucanía, en sus 20 años ha consolidado una carrera y larga trayectoria cubriendo el sector de arte y espectáculos para este medio de comunicación regional. Hoy conversaremos con él respecto de cómo la cultura y las artes se abren paso aquí en la región de la Araucanía. Sean bienvenidos aquí a El Café. Hola amigas y amigos, bienvenidos. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente aquí en El Café, en el Instituto de Desarrollo Local y Regional IDER de la Universidad de la Frontera. Bueno, tenemos a nuestro panelista estable, Patricio Padilla. Hola Miriam. Hola, ¿cómo estás? Y bueno, ya vieron también quién es nuestro invitado de hoy. Tenemos a Eduardo Enríquez, periodista del Diario Austral de la Araucanía, 21 años reporteando arte y espectáculos y otras materias, pero principalmente abocado a eso, así que tenemos mucho para conversar en este tema y te damos la bienvenida, Eduardo. Gracias por acompañarnos. Hola Eduardo, ¿qué tal? Gracias, es un misterio saber si puedo hacer un aporte, pero vamos a tratar de hacerlo, o sea, vengo con la mejor disposición para conversar de lo que sea, siempre y cuando sea de mi dominio. Es de tu dominio, porque queremos hacer primero que todo un recuento, digamos, del año 2015. Hubo publicaciones importantes, el arte, el espectáculo, la cultura en general en la novena región. Ha tenido un comportamiento en estos últimos 20 años, te tenemos a ti para saber cómo ha sido este camino recorrido y queremos ir primero que todo a los hitos del 2015. ¿Qué pasó en arte y cultura? ¿Qué pasó? A ver, puntualmente, no sé si entrar como en detalles mínimos, pero en general creo que están pasando cosas importantes hace un buen rato, en el sentido de que, muy a pesar de que gente cree que no tenemos el espacio suficiente para hacer expresiones de arte y cultura en la región, yo creo que cada vez están habiendo más espacios. Prueba de esto son los centros culturales que conversábamos fuera de cámara hace un rato, se han ido fundando en distintas comunas. De hecho, el primero fue el de Lautaro, después vino el de Angol, después siguió el de Padre de las Casas y el último en sumarse, digamos, a esta nueva generación de salas y espacios para el desarrollo del arte es Villarrica. Entonces, no está solamente el Teatro Municipal o la Universidad de la Frontera con sus respectivos espacios de desarrollo para el arte y la cultura o la Universidad Católica, que por lo general han sido los espacios que generalmente, y en la historia del arte y cultura en la región, han generado espacio para los artistas, han sido escenarios fundamentalmente. Eduardo, y esto de que estén los centros culturales, digamos, fuera de la capital regional, es precisamente para darle espacio a estas comunas, digamos, para que vayan haciendo crecer más un... O sea, efectivamente, es la primera respuesta, y yo creo que es la respuesta más obvia, digamos, a esta necesidad de descentralizar también dentro de la propia región. Creo que las comunas merecen espacios como estos porque la característica de los centros culturales, porque los menciono, digamos, dentro del quehacer y de lo que ha estado pasando en el último tiempo, la característica que tienen es que no solamente son escenarios, también son salas de ensayo, salas de taller, salas de creación, de conversación, de discusión, salas de encuentro entre el público y los artistas emergentes, sobre todo los artistas en formación. En ese sentido, no sé, tienen desde estudios de grabación hasta salas de ensayo para orquestas, músicos, salas para el desarrollo de artes visuales, el desarrollo de artesanía, espacios de exposición, en fin. Creo que ese es el modelo que le hace falta a muchas comunas y sería buenísimo que se siga replicando en otros rincones de la región también. Entonces, desde ese punto de vista, creo que la región ha ido ganando espacios para la generación de nuevos artistas, para el despegue de los artistas emergentes y puntualmente, no sé, me pedías también mencionar algunos hitos del año, creo que lo más reciente, en cuanto a publicaciones, por ejemplo, desde el ámbito vista literario, está este libro que se llama Nostalgias del futuro, que es un libro que cuenta la biografía de Jorge Teller y está escrita justamente por un ex estudiante de esta Universidad de la Frontera, que se llama Carlos Valverde, es un colega periodista y el otro autor, también es periodista, colega, compañero de curso de Universidad Mío en la Universidad de Temuco, Luis Marín. Lo entretenido es que, aparentemente, Jorge Teller siempre va a ser, y en el último tiempo, un personaje súper interesante de conocer. Uno de los personajes olvidados por los premios nacionales, pero que ha tenido, digamos, su poesía al alcance a nivel mundial. Él es estudiado incluso en algunas universidades europeas. Bueno, ha pasado en general con muchos artistas locales. Pasaría con Chihuayla, el licurio de Chihuayla. ¿Está envejeciendo de buena forma Jorge Teller? Yo creo que sí. Entonces, esto es un muy buen trabajo, porque estos dos colegas periodistas se dedicaron a investigar, realmente, a través de la metodología, de la entrevista en profundidad, un poco cuál es esa historia no contada de Jorge Teller y con mucho detalle. Es muy entretenido este libro en ese sentido. ¿Y cuál es la historia no contada? Ah, mucha, aquí incluso se menciona cuál fue la real relación que ellos, por ejemplo, tenían con Pablo Neruda, la real relación que tuvo con Pablo de Roca. ¿Y cuál era la real relación? Con Pablo Neruda nunca fue tan cercano. Para él lo veía como un personaje... Él no se sentía tan identificado con Neruda. Sí se sentía más identificado con de Roca. Y yo, hace poco, estaba leyendo, repasando uno de los párrafos, se sentía más cercano al modelo poético y a la historia poética de Huidobro. Por ejemplo, eso yo no lo sabía. Está mencionado aquí en el libro. Se cuenta quién era la esposa de Jorge Teller, quién eran los padres de la esposa de Jorge Teller, que creo que es una de las mujeres que estuvo vinculada al movimiento femenino en la política de Chile. Es decir, ahí van saliendo personajes, además, que uno va descubriendo que no están ligados con la historia de Teller, pero que no necesariamente son... Todo tiene que ver directamente con él. Entonces, es un libro que invita a descubrir a un personaje de esta región que tiene mucho más que contar que lo que cuenta meramente su poesía. Hay una conversación que tiene Jorge Teller con Christian Barken dos meses antes de su muerte. Y ese video, el mismo Christian Barken decía que ese programa no se vio mucho, pero posterior, han pasado los años y contemporáneamente se está viendo mucho más, justamente porque la obra de Jorge Teller está despertando más interés entre muchos artistas y público en general. ¿Cuál es tu visión respecto a la narrativa que hay acá en la...? Comencemos con la narrativa que hay acá en la región de la Araucanía, las letras. Curiosamente, la literatura en la región o la escritura en la región tiene más afición o se acerca más a la poesía. Hay una tradición poética mucho más importante o públicamente más conocida que la narrativa. En la narrativa, por supuesto, que tenemos gente que está destacando hace un buen rato, como Guido Itzel. Creo que él es un muy buen narrador, además un muy buen contador de historia en lo personal. O sea, él como persona es muy entretenido de escuchar. Uno de nuestros próximos entrevistados. Sí, lo vamos a tener en el canto. Y si se trata de narrativa también y desde el ámbito del periodismo, uno de los libros que también surgió en el último tiempo en cuanto al lanzamiento y que efectivamente se lanzó en la Feria del Libro de Santiago es Huanchumilla, El Hombre de Oro, escrito por el periodista Pedro Cayuqueo, justamente. Y que también es narrativa. Es decir, igual se está escribiendo paralelamente a la poesía una historia con la narrativa local. Creo que son dos de los nombres que se pueden nombrar Abuelo Pájaro y que efectivamente están teniendo resonancia no solo a nivel local, a nivel nacional y ojalá también a nivel mundial de pronto que estos libros tengan un poquito más de salida. Pero al menos estos dos libros han tenido resonancia nacional, o sea, estos dos autores. Guido Itzel, compuestos varios, curiosamente, que es un libro que había lanzado hace un par de años atrás o un par de años atrás, en realidad esa es la frase correcta, o el hace un año, no, en fin. Se relanzó. Se relanzó hace poquito. Sí, lo que pasa es que a lo que iba, él se relanzó justamente después de mucho tiempo en Santiago. En Santiago. Porque ahí ya no era conocido el libro. Y generó toda una novedad además porque Guido Itzel, además, es un personaje, como decías, él llegó con una polera al lanzamiento de robot de mimbre que llamó mucho la atención. O sea, él fue, se convirtió de un rato para otro casi en un rockstar para los medios escritos de Santiago, sobre todo, que hablaron de su trabajo. Hay un dato muy curioso que en puestos varios, uno de los cuentos de Guido inspiró una de las primeras películas de Vox que hay en Chile, digamos. En el año 80, creo que era 82, uno de los cuentitos. Sí, le preguntaron justamente por eso. Yo no recuerdo bien la película, pero me alegro, fíjate que más allá del contenido mismo, me alegro de que personajes como él hoy día tengan esta resonancia. Creo que le hace bien a la región y le hace particularmente bien a él porque creo que él ha hecho un trabajo a su modo, muy humildemente, muy tranquilo, sin generar presiones, sin buscar la fama y creo que Guido Itzel se merece un sitio dentro de la literatura nacional y lo está logrando. Eso me parece muy bien. ¿El reconocimiento a nivel regional tiene como así tan... ¿Una resonancia así como lo planteas tú? No sé si a nivel de escolares, por ejemplo, o a nivel de universidades. Yo siento que él sí tiene espacio y es reconocido sobre todo a nivel... en el ámbito académico y de las autoridades. Claro. Pero creo que su literatura debería estar más cerca también de los estudiantes a nivel local. Creo que sería bueno que lo descubran, que lo conozcan, que disfruten de sus letras. Sobre todo en estos libros de cuentos que son absolutamente más fáciles de llevar y de leer. Creo que ahí puede haber una deuda con él. Y respecto a otras artes musicales, artes escénicas, ¿cómo ves tú o la evolución que ha tenido la región en otras artes, Eduardo? Yo siento que en esta región tenemos mucho capital humano en el ámbito del arte y la cultura. Creo que ahí no estamos al debe en nada. Yo creo que tenemos una fuerza importante y gente creativa. Me parece muy interesante lo que está pasando, por ejemplo, en estos últimos 20 años con el teatro. El teatro en Temuco tiene agrupaciones con mucha trayectoria. Solo en Temuco puedo nombrar al TUM, al TAT, que son siglas puntualmente, el Teatro Pella, en el último tiempo el Circo de las Máquinas, el Teatro en Tránsito, el Teatro Círculo, en fin. Y otras agrupaciones que han ido apareciendo y desapareciendo porque hoy día hay un modelo de trabajo también que no solamente se basa en las compañías, sino que se articulan compañías para determinados proyectos, como pasó con la historia de Perkenko, por ejemplo, hace poco, que fue una convocatoria, en realidad, más que una compañía propiamente tal. ¿Y en qué veo que hemos evolucionado? Una, por un lado, vamos ganando experiencia, hay compañías con más de 20 años de experiencia teatral, existe un festival importante como es el Festival Internacional de Teatro y las Artes de Gorbea, Alfitar, y lo que hemos ganado también es en cuanto a dramaturgia. Me parece súper interesante ese aspecto porque se va ganando en cuanto a patrimonio teatral para la región, es decir, se están generando obras de teatro de contenido local y con una impronta local, con un lenguaje local. Hay una búsqueda de lenguajes ahí que se está trabajando. Por ejemplo, les mencionaba que este año se estrenaron dos obras que coinciden en temática o en tema. En este caso, el fuerte de la compañía de teatro de la Universidad de la Frontera que dirige Oscar Salinas y que justamente escribió Oscar Salinas y Agua de Temu, Los mitos de Temuco, que es del Circo de las Máquinas que dirige Víctor Bobadilla que fue alumno de Oscar Salinas también. Estas dos obras convergen en el tema puntual de que se dedicaron a investigar en el origen de esta ciudad, en la fundación de Temuco y a partir de allí cuentan una historia que relacionan efectivamente con lo que está pasando hoy día. Creo que esta mirada de observar el presente o relacionar el presente con el pasado que habla de quiénes somos me parece súper interesante. Y evidentemente se va generando una historia que se puede contar aquí y en cualquier parte del país. Creo que en eso hemos ganado como región en el ámbito cultural. En la música está pasando lo mismo, en las artes visuales. Por ejemplo, traje este díptico que habla, por ejemplo, de una experiencia de arte urbano que hace rato se está desarrollando en Temuco y que es el grupo A La Pinta, que ellos son del ámbito del hip-hop, del rap, pero también del graffiti. Uno de ellos es de Villarrica, justamente uno de los que es originario del grupo. La gracia de estos chicos que han ido generando un lenguaje visual que no está en las salas de exposiciones, está en la calle. Y está en la calle no solo en Temuco, está en la calle en ciudades de la zona austral, está en las calles de Chiloé, está en las calles de Victoria y está incluso en las calles de París, de una de las comunas de que forma París en Francia. Entonces, creo que estamos generando un discurso artístico interesante. Tenemos gente que está haciendo cosas y está contando algo y está generando un patrimonio, una historia. ¿Y acá por qué no estará en Temuco, digamos, algo así tan, si está en París? O sea, no, no, sí, han habido algunos intervenciones. La gracia que ha tenido es que ha tenido algunas intervenciones ligadas a los proyectos de Chile Barrio, creo que se llama el concepto, y han generado algunos, algunos, Quiero mi barrio. Claro, Quiero mi barrio. Quiero mi barrio, el mismo, eso es lo que quería decir. Y ellos han generado algunos murales que están ligados a la historia de algunos barrios de Temuco. Me parece súper entretenido, me parece súper digno y bonito esto de juntar las experiencias de los vecinos con este grupo de artistas grafiteros y llevarlo, digamos, a una obra final. Eso se produjo, por ejemplo, en la población Temuco y en la población Tucapel. Entonces, hay discursos intramuros y extramuros que se están generando en el ámbito de la cultura. Creo que esta región tiene un potencial enorme. Lo que me molesta y lo que todavía más que molesta, lo que me preocupa aún, digamos, ustedes me preguntaran de quién me preocupa hoy en día, es que no existe, lamentablemente, una interrelación entre regiones desde el punto de vista de conocernos artística y culturalmente. Creo que en eso está en deuda el Consejo de la Cultura como organismo institucional que se hace cargo de alguna manera desde las políticas de Estado sobre esta área en puntual. Y creo que hace falta, yo, si tuviese la posibilidad de participar en algún diálogo o comentarlo en algún momento, creo que les pediría eso, que se estableciera un mecanismo para cruzar a las regiones y hacer que se conozcan, digamos, artísticamente. Es decir, generar, por ejemplo, que obras de teatro como Agua de Temu, como El Fuerte o como Perkenco puedan rotar entre regiones, generar una especie de itinerancia o de embajada cultural que, por ejemplo, artistas de esta región puedan ir a presentar toda una vista general de lo que está pasando aquí en Arica o en Punta Arena o en La Serena o en Rancagua, en fin, generar este cruce de experiencias incluso a lo mejor acompañadas de algunos workshops donde pudieran tomar clases entre sí, digamos, enseñarse entre sí cuáles son los modelos de trabajo, cuál es como la impronta de cada uno, cuáles son los lenguajes que se están empleando. Creo que eso hace falta. En ocasiones los artistas regionales deslizan una crítica hacia el modelo de trabajo que tiene nuestro teatro regional, el Teatro Municipal de Temuco, considerando que sería un teatro muy de élite, digamos, y que no da facilidades a los artistas regionales para poder aparecer. ¿Cuál es tu visión respecto a este modelo que tiene el teatro regional? A ver, yo aquí tengo una visión dividida. Yo siento que hay verdad en esa demanda. Yo creo que es una demanda más legítima. O sea, los artistas necesitan... Locales no tienen espacio en el teatro. necesitan más espacio. A ver, sobre todo a nivel de músicos, por ejemplo, y de artistas del ámbito de las artes escénicas como la danza o el teatro, siempre van a requerir más espacio porque son, yo diría, muchas las organizaciones o las agrupaciones que están dedicadas a esto, las academias, en fin, las escuelas y además los artistas independientes que van formando sus propias agrupaciones. En lo que no concuerdo mucho es un poco en cuál es la finalidad que tiene el teatro municipal. yo no creo que esté mal, por ejemplo, que a nivel regional se vayan generando salas que de alguna manera representen excelencia. Es decir, que los artistas que lleguen a una determinada, a un determinado escenario o a un escenario como este, por ejemplo, sean ojalá artistas de excelencia. Ahora, en eso a lo mejor falta ser más claros en el sentido de que el teatro municipal debería a lo mejor tener o sostener una reunión o con el Consejo de la Cultura y establecer un mecanismo para que eventualmente vía concurso, vía postulaciones, en fin, los proyectos que de alguna manera representen excelencia regional puedan tener un espacio en el teatro. Creo que ahí hay una falta de diálogo. No sé quién tiene que acercarse con quién allí, pero es una deuda que hay entre los artistas y la misma administración tal vez del teatro, a lo mejor intermediados por el Consejo de la Cultura. Creo que en eso estamos en deuda. Hay que establecer el mecanismo. ¿Quiénes pueden llegar cómo, mediante qué vía? Creo que eso hay que resolver para que esta demanda de alguna manera vaya limando asperezas. Ahora siento que en este caso Temuco, como ha ocurrido en otras comunas, necesita también un centro cultural. Creo que eso podría dar respuesta también a muchas demandas. Y espacio también. Por supuesto, por el modelo de trabajo que tiene el centro cultural. ¿Este modelo del teatro municipal fue creado así para que fuera un escenario de élite o tenía desde un principio tuvo a lo mejor otro horizonte y se fue, digamos, yendo a ese lado o nació así? Como para un escenario de... Yo no recuerdo haber estado... Estaba en Temuco de la génesis del teatro municipal pero yo todavía era estudiante de periodismo entonces porque esto viene de... Se gestó en el gobierno entiendo de Camilo Salvo que fue el primer alcalde de Vuelta a la Democracia un alcalde designado en ese momento porque no había habido elecciones por supuesto y fue designado por el presidente de Elwin. Entiendo que ahí comienza a gestarse la idea de generar un teatro municipal. No sé qué se habrá conversado expresamente en las reuniones pero me imagino que por el nombre que tiene porque se llama Teatro Municipal siguiendo me imagino las señas o la experiencia del Teatro Municipal de Santiago que también es un teatro elitista y que obviamente recibe obras o funciones de... De excelencia mundial. Ahora, yo no sé el Teatro Municipal de Santiago no sé si tendrá alguna programación extra con artistas emergentes o del ámbito escolar o del ámbito de las academias no lo sé. Pero Santiago tiene paralelamente mucho otro escenario. Entonces creo que en ese sentido a lo mejor se equivocó el camino en el sentido de que a lo mejor yo creo que Temuco sí puede tener una sala como esta pero es lo que yo creo que pudieron haberse equivocados en no haber hecho primero un centro cultural porque el modelo del centro cultural como lo planteaba hace un rato permite no solamente tener un escenario que ya tener un escenario por supuesto también es parte de y que ese escenario le puede permitir la posibilidad a los artistas emergentes de probarse y de crecer artísticamente en un escenario más pequeño para poder aspirar de pronto a escenarios más grandes pero la gracia de los centros culturales es que tiene todas estas salas multifuncionales o distintas funciones que permiten el ensayo que permiten la enseñanza que permiten el caerse el equivocarse y volver y empezar a ganar en cuanto a experiencia y madurez esa es la gracia del centro cultural por eso insisto tanto que a Temuco le hace falta no es una petición antojadiza a Temuco le hace falta este organismo intermedio que está entre las academias y el teatro municipal ¿qué te pareció hace pocas semanas en acá en la UFRO la UFRO fue una de las organizadoras del FIGUEL MAPO del Festival Internacional de Cine Indígena que se desarrolló en Argentina y en la región de la Araucanía específicamente acá en Temuco ¿pudiste asistir a algunas funciones? aquí voy a quejarme con mi pega pero yo en el último tiempo he asumido funciones distintas a lo que es arte y cultura hay un colega mío que se llama Héctor Ochoa que pido por favor lo apoyen también él es un muy buen colega periodista y él está a cargo de arte y espectáculo en el diario yo he estado un poco alejado de y por horario generalmente las actividades tienden a ser no sé los días viernes por ejemplo o qué sé yo ahora yo entre jueves y viernes estoy ocupado en el suplemento del día domingo esas son mis nuevas funciones en el diario pero no pude estar presente y no he estado presente en muchas de las actividades me he perdido harto presencialmente ahora sí supe lo que estaba pasando y me pareció súper interesante el modelo de festival que se desarrolló aquí porque no solamente implicó funciones que fueron muy nutridas y de carácter internacional me pareció interesante que se generan conversatorios de arte de arte ligado a los pueblos a la historia además actual de los pueblos originarios creo que eso fue súper interesante me hubiera gustado estar presente porque se generó un diálogo entre artistas y eso siempre es positivo es siempre crecedor ahora cuál es la gracia de la pasada del FIG Guelmapu por Temuco que entiendo que se va a quedar un ala del festival aquí por lo tanto se va a empezar a desarrollar un festival de teatro y en eso gana Temuco y gana la región es súper importante eso como consecuencia de lo que el haber sido sede en este caso y creo que le hace súper bien a la región porque nos hacen falta encuentros que tengan trayectoria como lo está haciendo el Festival Internacional de Teatro y las Artes de Corbea creo que se va generando una historia y se va generando como un imán para atraer no solo artistas nacionales sino también internacionales podría pasar lo mismo de pronto con el FIG Guelmapu en Temuco es interesante que los organizadores del FIG Guelmapu también no quisieran competir en otras instancias por ejemplo con el Festival Internacional de Cine de Valdivia el FIG Valdivia o incluso el FIG Santiago el Sanfic el Sanfic porque quizás sería la cercanía que igual hay de Temuco con Valdivia sería entorrespecer espacios y funcionó como anclaje porque del Festival del FIG Valdivia se invitó al FIG Guelmapu y a la inversa es muy buena esa complementariedad que a veces nos cuesta hacer teniendo tan poco espacio para la difusión de arte y la cultura creo que el perfil del Festival esto que tenga que ver con el cine y los pueblos indígenas le va a permitir sobrevivir porque justamente el imán a nivel de festivales de cine hoy día lo tiene yo diría más que el Sanfic es el Festival de Valdivia creo que ellos ganaron mucho porque a medida que ha ido avanzando en experiencia manteniendo cada vez más atractivo a nivel nacional e internacional creo que en eso ya Valdivia nos ganó ellos tienen un festival de cine Portomón y Valdivia también están peleándose un festival de teatro hace rato en Valdivia creo que se llama de la lluvia y en Portomón se llama el Temporales Teatrales pero Temuco podría tenerlo también de pronto bueno Borbea ya lo tiene Borbea ya generó un concepto teatral ahí muy interesante así que no sé hay otras experiencias como en el Centro Cultural Municipal de Padre Las Casas se está generando se está generando ya también historia con un festival de teatro que me parece súper interesante que mezcla el teatro nacional y regional en eso fueron muy cuidadosos estar invitando compañías de ambos ámbitos del nacional y regional y allí además se hizo este año ya la cuarta versión si no me equivoco de un festival de cortometraje documental que me parece también por concepto y por la especificidad del tema yo creo que a medida que si esto sobrevive a medida que pasan los años va a ir ganando va a ir ganando en potencia va a ir ganando en atractivo se va a convertir también en un imán me parece choro y el cine además del film el mapu cuál es tu visión sobre la expresión del cine acá de la región directores realizadores yo estimo mucho a la gente del área sé que es un trabajo súper sacrificado pero estamos lejos todavía de tener un desarrollo de cine en la región esta región ha sido ocasionalmente también escenario de algunas películas como locaciones se supone que se va a grabar en parte de la región de los ríos y de la Araucanía el equipo al que se está tratando de tentar para que haga la película quedó muy impresionado por los paisajes y con la cercanía estratégicamente desde el punto de vista de producción con la cercanía de los poblados entonces les permite moverse entre lo urbano y lo rural muy rápido quedaron impresionados por eso y por la calidad del paisaje así que pero creo que todavía estamos en pañales en cuanto a desarrollo de cine hay gente con muy buenas ideas hay gente que está pensando hacer películas hay gente que tiene ya escritos tal vez algunos guiones hay películas que en algún momento se anunciaron y que todavía no se graban hay películas de cine independiente que ya se han hecho muy pequeñas algunas experiencias a lo mejor primeras películas de algunos directores locales sobre todo aquellos que egresaron de la carrera audiovisual en la Universidad Mayor que también generó una suerte de impulso al área hay un nodo de desarrollo audiovisual en la región que está funcionando hay una agrupación Tracarocanía creo que hay una historia que se está escribiendo pero está todavía muy en pañales donde hay más experiencia así en las regiones en el ámbito documental o sea de partida tenemos la historia de los hermanos Gueda con el sur del mundo y todos los proyectos que derivaron después está Aldo Viedo con lo que es Chile Conectado y sus proyectos independientes o sea hay gente y estoy hablando de personas que tienen son muy respetadas en el medio nacional porque hacen muy buen cine documental o muy buena televisión documental entonces hay una historia yo creo que también va a dar que hablar pero estamos partiendo hay un piso que se está generando a mí una de las cosas que me ha llamado profundamente la atención es darme cuenta que Temuco era un semillero del blues hay muchas muchas agrupaciones de blues que hace 5 años prácticamente había una una tocata al año de blues y ahora ahora uno ve que al mes hay una oferta variada respecto a esta música ¿cuál es tu visión respecto al rock a la música popular al folclore acá en la acá tenemos alto rock aquí tenemos mucho rock si no preguntenle a Nelson Zapata con el libro rock entrar a Ucaria yo creo que él cumplió una labor ahí yo creo que Nelson hay que destacarlo porque cumplió una tarea pendiente periodista de la Universidad de la Frontera también colega mío Nelson lo que hizo y lo mencionó hace poco en un programa de televisión del 13 Cable es justamente visibilizar la historia del rock en la Araucanía porque él decía que en esa entrevista y me pareció súper lógico lo que planteó que él revisaba las historias del rock nacional y pasaba no sé de Santiago de Concepción de Concepción a Valdí se saltaba en la Araucanía entonces él dijo no aquí hay una deuda que cubrir y lo hizo Nelson tomó la iniciativa y editó este libro que cuenta un poco la historia sobre todo creo que en un lapso de 50 años fue el que abordó digamos entonces esta región obviamente también tiene una historia en la música una historia en la música que se escribe en diferentes ritmos y estilos musicales a nivel de jazz ha habido una historia siempre ha habido agrupaciones dentro de la región un tema de herencia a lo mejor tal vez de los colonos que formaron parte o han formado parte de la composición urbana de esta región y además en el último tiempo entre estos últimos 20 años también el trabajo que dejó instalado en Temuco Lecaros el profe Lecaros que tuvo una academia de música y hacía sesiones de jazz los días viernes por ejemplo que me parecía él dejó una semilla aquí en Temuco y dejó semillas también en sus alumnos por ejemplo César Ibacache que después formó la escuela de música ángel Piana que también tiene también tiene un respeto por el sonido y por la escuela del jazz que es una escuela que justamente le ha servido a muchos para terminar por resorte en el rock o en la música alternativa o en la cantautoría en fin a nivel de cantautores tenemos nombres conocidísimos y otros que están digamos emergiendo y no solo nombres masculinos femeninos también en fin o sea yo creo que ahí tenemos un mundo enorme por explorar creo que los medios de comunicación nos quedamos cortos en tratar de abarcarlo sobre todo en el ámbito de los emergentes yo reconozco personalmente que no fue mi fuerte estar cerca de los emergentes porque además por pega porque en los medios de regiones los periodistas en un medio en general estamos trabajando para un frente o más de uno de programas entonces la demanda que yo tenía digamos sobre lo que había que cubrir para arte y espectáculo era tan grande que a mí no me permitía ser tan específico porque yo trabajaba solo yo era el periodista de espectáculo a veces llamaba a la gente diciendo quiero hablar con el editor de espectáculo también está hablando con él entonces claro en ese sentido yo hago un mea culpa también tal vez a lo mejor me faltó multiplicarme y estar más cerca de los artistas emergentes de aquellos que no están en el plano están en el plano público pero que están haciendo cosas en ese sentido reconozco que es una de mis faltas Eduardo pero estamos bueno ya terminando pero solo decir que hay que reconocer sí que el diario austral es un medio que le ha dado cabida siempre a arte y espectáculo de manera permanente todos los días que es algo que el resto de los medios regionales no se cubre pero se cubre cuando hay contingencia el diario le ha dado al espacio el arte y la cultura de manera permanente y tú también has sabido mantener digamos ese espacio vivo no se lo han quitado esas últimas dos páginas al diario precisamente porque hay material lo bueno es que se creó se creó la sección en algún minuto yo peleé harto por eso en algún minuto el sueño era tener una el sueño era tener una publicación aparte los días viernes en fin hoy día existen varias secciones como para está la sección panoramas en fin y espectáculo tiene un espacio físico dentro del diario eso es una ganancia súper importante ahora yo creo que en el ámbito del espectáculo y analizando un poco mi propia experiencia a los 21 años tuve la suerte de trabajar en el área que a mí me gustaba porque yo quería estar ahí yo entré al diario austral dos años antes de ser contratado como estudiante era estudiante todavía y entré a aprender yo entré a Donorema a trabajar ahí y a donde entré fue a trabajar a la Lero de la periodista de espectáculo que era Verónica Moreno en ese tiempo y ahí partí y me quedé y quedé trabajando en un área en la cual yo siempre quise estar desde que estaba en la universidad yo quería estar en el ámbito de la cultura y tuve la suerte y por suerte he podido tener una relación con los artistas muy honestas en el sentido de que ellos han sido en gran parte mi escuela yo le debo mucho a los artistas de esta región ellos me enseñaron a reportear el área ellos me enseñaron por donde ir y hoy día si sé un poco de espectáculo es gracias a ellas en las escuelas de periodismo no necesariamente te hacen una preparación específica para ser periodista de eso se aprende en el camino con la experiencia yo mi escuela son los artistas de la región Eduardo Enrique te agradecemos muchas gracias Patricio las últimas palabras antes de irnos no de la gracia este tipo de invitados son especiales para nosotros porque lo que hacen es justamente lo que pretendemos hacer acá que extender un conocimiento que en algunas ocasiones puede sonar algo críptico difícil y lo que finalmente tú haces es traducir es conectar a otras personas para que se puedan vincular con el arte y con la cultura nosotros también lo que lo hacemos a través de estudios como esto que te queremos regalar que es el índice de desarrollo humano en la población mapuche 2013 un estudio que también si bien tiene complejidad lo tratamos de hacer en un lenguaje muy sencillo para que mucha gente lo pudiese conocer así que te lo queremos que lo queremos ver yo encantado espero no haber hablado mucho cuando me pongo ansioso sobre todo hablo demasiado yo les decía me van frenando todo bien todo bien amigas, amigos muchas gracias por acompañarnos en este nuevo café hemos estado con Eduardo Enrique periodista del diario Austral de la Araucanía Patricio gracias también por estar con nosotros gracias Miriam gracias al público muchas gracias a ustedes y nos vemos en otra oportunidad chao 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 Gracias por ver el video.